Esta reseña finalizará la primera temporada de Star Trek la serie animada. El episodio 13 es una aventura submarina escrita por Margaret Armen. De no ser por la cancelación de Star Trek la serie original, Armen habría sido la editora de guiones de la hipotética cuarta temporada. En El elemento ámbar gris, Kirk, Spock y McCoy navegan en una lanzadera sobre el mar del planeta Argo. Con ellos está Clayton, un teniente que mantiene el buen humor, aunque una serpiente marina gigante los arroje contra las rocas. McCoy y Clayton se salvan porque salen despedidos, pero la serpiente monstruosa se lleva la lanzadera a las profundidades. Unos cinco días después, encuentran a Kirk y Spock flotando boca abajo, y dice McCoy, tal vez aún estén vivos. Y sí, están vivos, porque ahora tienen agallas y respiran solamente bajo el agua. Incluso añade el doctor que sus ojos están cubiertos por una membrana transparente, como el doble párpado de los peces, lo que significa que Spock llegó a tener tres pares de párpados. Kirk se niega a vivir el resto de su vida en el acuario de McCoy y decide buscar con Spock un remedio en el océano. Enseguida se topan con unos jóvenes humanoides acuáticos. Ellos fueron quienes los mutaron para salvarles la vida, pero no saben cómo revertir la transformación porque son unos exiliados. Y en una ciudad en las profundidades, el alto tribuno los manda a morir en una roca al estilo Andrómeda. Todo el episodio está repleto de motivos mitológicos. Para empezar, el planeta se llama Argo. No sé si el guión se refería a Argo, el barco de los argonautas, o a Argos, su constructor, porque la mitología griega está llena de Argos. Podría ser el perro de Odiseo, o el gigante Argos Panoptes, el pastor de Cien Ojos, guardián de la vaca Io, que Hera quería matar y por eso mandó a Hermes para dormirlo con canciones. Tendría sentido que se referiera a Argos, el de los Cien Ojos, porque una variante del caduceo de Hermes, símbolo de la medicina, aparece al final del episodio. Está en los códices de un sagrado templo de sabiduría más allá de la barrera de Arrecife prohibida. Y el códice de la ciudad sumergida les dice que la mutación se revierte con veneno de la serpiente de mar gigante. Hay una batalla vida o muerte contra el monstruo, los acuáticos jóvenes se prestan a luchar, son perdonados por el tribunal, y entonces la nave Enterprise puede hacer que el templo de sabiduría regrese a la superficie. Esto es pura leyenda, es todo muy mítico. Una razón por la que los Trekkies no están hablando todo el santo día de este episodio es porque pertenece a una serie que durante años no fue canon. Pero creo que, ante todo, no es recordada en tal alta estima, porque supone una variación demasiado alejada de la esencia del resto de la franquicia. Por algo se sigue produciendo Star Trek y ya nadie habla de Sea Quest. El episodio 14 es The Slaver Weapon, el arma de los esclavistas. Fue escrito por Larry Niven, que adaptó uno de sus propios cuentos ambientados en su saga literaria del espacio conocido. Esto significa que cuando lees sus libros no estás leyendo Star Trek, pero cuando ves este episodio te asomas al espacio conocido de Niven. Esta incursión en otro universo de ficción se ve más pronunciada en cómo está dibujada la zona a investigar. Parece literalmente otra galaxia, incluso está rodeada de un espacio sin estrellas. La raza extinta de los esclavistas es tan antigua que ni siquiera conserva un gentilicio de su propia cultura. Entre una galaxia entera de planetas esclavistas, ellos eran tan terribles que todos los demás los llamaban los esclavistas. Estas representan la amenaza que, aún muerta, sigue trascendiendo los evos. Se sienten medio Lovecraftianos, pero si ves una foto suya no te vuelves loco. En realidad, nadie sabe cómo eran, porque en la caja antiquísima que encuentran hay una foto de un reptiloide, pero a lo mejor era un pin-up que daban a los mercenarios reptiles. La Federación Unida de Planetas desarrolló varias de sus tecnologías en base a hallazgos de esta antigua cultura. Por ejemplo, las naves federales tienen sistema de gravedad artificial gracias a que se encontraron un cinturón volador de los esclavistas. De estas cosas solo te enteras en la serie animada. Los enemigos de esta historia son los cinti, otra de esas civilizaciones de las que nadie habla aunque hayan tenido cuatro guerras con la Federación. Odian a los vulcanos y sus hembras no suelen ser inteligentes, por lo que tienden a pensar que las mujeres de otras razas tampoco lo son. Los cinti tienen prohibido portar armas, excepto las fuerzas policiales. Esto hace que los únicos cinti que suponen una amenaza sean unos delincuentes comunes que robaron un coche patrulla. Si te gustan las películas del lute o el torete, en vez de cine kinky puedes imaginarte cine cinti. Lo más interesante del episodio 14 es cómo cambia la dinámica de grupo en ausencia del Capitán Kirk. Los únicos tripulantes de la Federación que vemos son Ujura, Sulu y Spock. El primer oficial Spock es la autoridad al cargo, pero cuando son apresados prefiere pasar a un discreto segundo plano para que los cinti no ordenen a su miembro telépata leerle la mente. Ujura hace lo mismo, fingiendo ser una mera hembra sin inteligencia que los humanos se llevaron para reproducirse y a lo mejor comérsela. Esto convierte la Ujura de la serie animada en una oficial con un temperamento más fuerte que la Ujura de las películas con Zoe Saldaña. Ujura Saldaña hubiera empezado a decir «Pero Spock, ¿cómo te atreves a pedirme que me quede callada? Soy una mujer independiente y inteligente, tengo derecho a expresarme y los hubieran matado a todos». La profesionalidad de Ujura y Spock permite que Sulu tenga su primer rol de mando. El futuro capitán de la nave Excelsior muestra iniciativa y mantiene la calma en todo momento, aunque tenga en sus manos un arma capaz de provocar hongos nucleares. Considero que este episodio está entre los tres mejores de toda la serie animada. Y lo mejor, te anima a leer. El episodio 15 de Eye of the Beholder no me parece demasiado interesante. Es hasta infantil. Trata de una historia que ya tengo muy vista. Hay un parque zoológico donde encierran humanos. En la serie original le pasó algo parecido al capitán Pike y era emocionante porque mezclaba aventuras psíquicas con metanarrativa. Y hace pocos años, la serie The Orville tuvo su propio episodio del zoo alienígena y servía al desarrollo de los protagonistas de un modo sorprendentemente conmovedor. Si el reciente episodio del zoo humano en Star Trek Lower Decks tuvo gracia, es porque salía Mupsy. En The Eye of the Beholder, de unos 22 minutos a lo sumo, la historia tiene tan poco a lo que hincar el diente que tienen que añadirle al principio varios minutos de relleno. Relleno con monstruos. Y claro, esto me hace sentir raro porque me gusta ver monstruos. Pero estos no significan nada. Podrías quitarlos y la historia seguiría igual. Consiguen que los monstruos sean aburridos. Es como ver Star Wars. Al menos nuestro amigo Scotty recibe algo de protagonismo. Finalizamos la temporada 1 con el episodio 16. Esto es dos humanos, un vulcano, un pájaro, un lagarto y un bicho verde que van al satélite de una gata y la gata les dice recuperen una escultura o los pájaros se van a poner bravos. El personaje felino forma parte de los Vedala, la raza más antigua conocida por la federación. Supongo que hay que subrayar lo de conocida porque los esclavistas de hace dos episodios eran más antiguos, pero ya se extinguieron. La gata es quien hace las presentaciones y, y en el doblaje de México, añade tantos chistes y maullidos que juraría que la dobló el Tata Arbizu. Lara es una experta cajadora. Le encanta correr cuesta abajo. Desde luego, en el minuto 18, es el Tata quien dobla a Spock en un take. Está encerrado en un campo de fuerza. Simplemente se romperá. Aparte de Kirk y Spock, el equipo está formado por cuatro especialistas. El patriota. Nos trajo la paz. Nos hizo grandes. El sospechoso. Me gusta este planeta. Me siento como en casa. El ganzúas. No hay cerradura que se me resista. Estoy en estaciones. Y la resbalosa. Me encanta correr cuesta abajo. Char es un militar rubio con ojos azules. Se le ve muy noble porque tiene forma de águila, como el sello de los Estados Unidos, pero al final desvelan que es un enfermo mental que añora los viejos tiempos porque el presente le parece muy progre. Para que no sospechemos de él, interrumpe la presentación de S.O.R.D., un hombre reptil del que apenas llegamos a saber nada. El que interrumpe es M. Three Green, un bichejo lento, cobarde y depresivo que está ahí por si acaso hay que abrir cerraduras. Por último está Lara, una cazadora humana con un gran sentido de la orientación. Su orientación es capitán sexual. Está ahí para que Kirk no se aburra. Es una lástima que no hicieran una temporada entera con este escuadrón. Me caen mejor que los masters del universo. Incluso tienen un cochecito para correr entre los volcanes en erupción. En un tropiezo, Spock se cae y Kirk vuelve corriendo para que no se lo coma la lava. En este punto, ambos ya están dispuestos a dar la vida por el otro. Esta lealtad se ve subrayada por las continuas tentativas de seducción de Lara. Kirk parece curioso, incluso intrigado, pero al final deja de sentirse cómodo con Lara cuando ella habla mal de Spock y la rechaza de una forma diplomática pero tajante. Y gracias a que no se fueron ahí detrás de los arbustos, al final nuestro capitán tiene energía suficiente para una batalla Kung Fu en gravedad cero. Star Trek te enseña que los amigos siempre van antes que los ligues.